Se recibieron peticiones para la gobernadora electa Rocío Nale García en mesas de trabajo por parte de quienes conformarán su gabinete en Asamblea Informativa, donde ella dio las gracias por más de un millón de votos de ventaja que definió un triunfo contundente de la cuarta transformación en Veracruz, aún con la guerra de medios que sufrió en contra, y enfatizó que de 19 diputaciones federales y 30 locales, la oposición solo conservó las que tienen como cabecera Boca del Río, lo que apuntó es una responsabilidad y por eso estoy aquí, para escucharlos, señalando que dichas reuniones de trabajo se seguirán realizando en todas las cabeceras distritales. Porque en esos módulos vamos a ir recibiendo proyectos, peticiones que nos están haciendo. La recibió al arribar el presidente municipal de Cozamaluapan, Gustavo Sentíez Hernández, acompañado con los electos para la Diputación Federal por el Distrito 17 Margarita Corro Mendoza y por la local por el Distrito 23 Felipe Pineda Barradas, llengando una representante del Movimiento de Regeneración Nacional, quien advirtió que información falsa busca hacer creer que la reforma judicial se va a detener, lo que está fuera de la realidad. Mientras que Nale García apuntó reactivar la economía del Estado y en la cuenca echar a andar nuevamente al ingenio San Gabriel, además de recibir todas las inquietudes de los ciudadanos, expresando que será una gobernadora de territorio. Mientras que más tarde, alcaldes de la cuenca pudieron intercambiar impresiones con quienes serán secretarios de despacho del Poder Ejecutivo Estatal. Destacando el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed, quien será secretario de Gobierno para RTV Más Noticias, Alejandro Narváez.